La colaboración entre investigadores de la UCAM y científicos del Centro de Terapia Regenerativa de la Universidad Internacional de Cataluña ha dado lugar al descubrimiento de un líquido que supone un gran avance para los pacientes con enfermedades de las encías. Liderados por el profesor Majer Atari, el equipo investigador de Barcelona se ha encargado del desarrollo del material a nivel in vitro. Ellos extrajeron este líquido de las células madre de la pulpa dental de los terceros molares que normalmente se quitan en las clínicas dentales. Ellos extrajeron las células, esas células se cultivaron, las cargaron eléctricamente, le dieron un cambio para que no sea contagioso y luego ese líquido se utilizó para regenerar el hueso. Por su parte, los investigadores de la UCAM aprobaron el líquido en modelo animal de experimentación. Lo colocamos en las tibias de los conejos donde solamente hay médula y logramos que ese líquido atraiga las células del hueso y se peguen más rápido al implante. También nos ayudó a regenerar parte del ligamento periodontal que tienen los dientes. Es decir, las personas que tienen enfermedades de las encías como la gingivitis o la periodontitis, pues esos problemas de las encías a la gente le afecta porque a la larga pierde el diente o pierde el diente o pierde el implante. Entonces hemos intentado combatir esas enfermedades con este líquido. Un líquido que permite luchar contra las bacterias que hay en el diente y las infecciones que pueden surgir a consecuencia de un implante. Nos permite acelerar el proceso de curación, el proceso de regeneración y sobre todo darle mayor vida al diente y mayor vida al implante. Además, el proceso de fabricación del Bone Bioptic Liquid no es complejo y su incorporación a los procedimientos quirúrgicos es muy simple, por lo que pese a estar aún en fase experimental, se dan condiciones óptimas para su uso en humanos. a la gente que trabaja aquí que se nos va a positive Gracias.